Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre mío, Padre bueno, a ti me ofrezco, a ti me doy. Ángel del Señor, fiel custodio mío, a quien me ha encomendado la divina bondad, ilumíname, protégeme, dirígeme y gobiérname siempre. Amén. Primer Misterio El triunfo del Padre en el Jardín del Edén Meditamos en Génesis 3.15, que dice Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y el suyo. Él te aplastará la cabeza, y tú le acecharás el talón. Esta es la elección de Adán y Eva de no hacer la voluntad de Dios. Ellos, seducidos por Satanás, eligieron rechazar a Dios en sus vidas. Pero el Padre, con su amor, cambió totalmente la situación. Lo que en un principio parecía la derrota del Padre, en su plan de formar una familia, al final, se revela como una gran victoria de Dios, pues se encarnó en Jesús y reconquistó a su criatura. Así es como hay que entender el triunfo del Padre. Este es el sentido divino de la misericordia. No importa cuántas veces pequemos, tenemos la oportunidad de regresar a Dios. Dios, es la voz del Padre que dice Mientras más se obstinen en ofenderme, tanto más yo me obstinaré en perdonarlos. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre mío, Padre bueno, a ti me ofrezco, a ti me doy. Ángel del Señor, fiel custodio mío, a quien me ha encomendado la divina bondad, ilumíname, protégeme, dirígeme y gobiérname siempre. Amén. Segundo misterio El triunfo del Padre en el momento del fiat de María durante la Anunciación Meditamos en Lucas 1.38 que dice Este pasaje de la Escritura lo explica San Irineo, uno de los padres de la Iglesia, que nos dice Con su sí, María anula el no de Eva, porque, de la misma manera que Eva había sido seducida por el discurso de un ángel, Satanás, hasta el punto de alejarse de Dios desobedeciendo a su palabra, así también María recibió la buena nueva por el discurso de un ángel, Gabriel, para llevar en su seno a Dios, obedeciendo a su palabra, y como Eva había sido seducida para desobedecer a Dios, María se dejó convencer para obedecer a Dios. De la misma forma que el género humano había quedado sujeto a la muerte a causa de una virgen, Eva, también fue liberado de ella por una virgen, María. Con estas palabras de San Irineo, podemos decir que, aceptando la voluntad de Dios en su vida, María consagra al mundo a Dios. La desobediencia de una virgen, Eva, fue contrarrestada por la obediencia de una virgen, María. Al igual que María, si le decimos sí al plan de Dios, la luz divina resplandece en las tinieblas de nuestro espíritu, y nos convertimos en luz para el mundo entero. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre mío, Padre bueno, a ti me ofrezco, a ti me doy. Ángel del Señor, fiel custodio mío, a quien me ha encomendado la divina bondad, ilumíname, protégeme, dirígeme, y gobiérname siempre. Amén. Tercer misterio. El triunfo del Padre en el huerto de Getsemaní. Meditamos en Lucas 22.42 Padre, si quieres aleja de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. El sí de Jesús ganó nuestra redención. El nuevo Adán canceló la deuda que el antiguo Adán nos había dejado con Dios. Jesús combatió su lucha y al final se entregó a la voluntad de Dios, al igual que Él, todos nosotros tendremos que vencer en nuestras batallas. Significará muchas veces negarnos a nosotros mismos, morir a nuestros deseos e inclinaciones. Este es el secreto de la santidad. Con cada pequeño sí que le entregamos a Dios, nos vamos configurando poco a poco en Él, convirtiéndonos en personas menos materiales y más espirituales. Cuando le demos a Dios nuestro sí definitivo, seremos finalmente libres y nos convertiremos en otros Cristos, hasta poder decir con San Pablo, no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Tengamos cuidado de no desperdiciar cada momento que estemos en Getsemaní y digamos siempre, Padre, que se cumpla tu voluntad y no la mía. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Padre nuestro que estás en el cielo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Padre nuestro que estás en el cielo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre mío, Padre bueno, a ti me ofrezco, a ti me doy. Ángel del Señor, fiel custodio mío, a quien me ha encomendado la divina bondad, ilumíname, protégeme, dirígeme y gobiérname siempre. Amén. Cuarto misterio. El triunfo del Padre en el momento del juicio particular. Vamos a meditar en Lucas 15, del 18 al 20. Me levantaré e iré a mi Padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no merezco llamarme hijo tuyo. Pero cuando todavía estaba lejos, su Padre lo vio y se conmovió profundamente. Corrió a su encuentro, lo abrazó y lo besó. Hoy el pecado ha llegado a tal grado que la copa de la justicia de Dios está llena. Esta situación está causando muchísimo sufrimiento en el mundo. Dios no quiere vernos sufrir. Nos envía su Espíritu, el cual nos hace ver la gravedad de nuestras infidelidades. Con esta ayuda de Dios, pronto llegará el punto en que la humanidad, macerada por el sufrimiento, reconocerá en Dios al propio Padre. Lo anhelará y lo invocará con todo el corazón, provocando el nacimiento de una nueva humanidad, llena de la presencia de Dios. Al dar su sí, María trajo la salvación al mundo. Al dar su sí, Jesús nos abrió las puertas del cielo. Ahora nos toca a nosotros. El mundo está esperando nuestro sí para aplastar la cabeza de la serpiente antigua y traer el reino de Dios al mundo. De esta manera, estamos verdaderamente cooperando con nuestra Madre María en el triunfo de su inmaculado corazón, que no es más que nuestra vuelta al corazón del Padre. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre mío, Padre bueno, a ti me ofrezco, a ti me doy. Ángel del Señor, fiel custodio mío, a quien me ha encomendado la divina bondad, ilumíname, protégeme, dirígeme, y gobiérname siempre. Amén. Quinto misterio. El triunfo del Padre en el momento del juicio universal. Meditamos en Primera de Juan 4, del 16 al 19. La señal de que el amor ha llegado a su plenitud de nosotros está en que tenemos plena confianza ante el día del juicio, porque ya en este mundo somos semejantes a él. En el amor no hay lugar para el temor. Al contrario, el amor perfecto elimina el temor, porque el temor supone un castigo, y el que teme no ha llegado a la plenitud del amor. Esperamos el día en que finalmente será atendida la petición que Jesús nos enseñó a hacer en el Padre nuestro. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Por fin, el reino de Dios estará entre nosotros. Habrá un cielo nuevo y una tierra nueva. Seremos la esposa que Dios anhela y nos uniremos a él. La familia anhelada de Dios estará completa. Entonces nuestro Creador pondrá su morada entre nosotros. El Padre, y en él todo el cielo, vendrá a tomar posesión de su nueva morada, que es el corazón del hombre. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre mío, Padre bueno, a ti me ofrezco, a ti me doy. Ángel del Señor, fiel custodio mío, a quien me ha encomendado la divina bondad, ilumíname, protégeme, dirígeme y gobiérname siempre. Amén. Oración al Padre de Misericordia Padre infinitamente bueno y misericordioso, que deseas ardientemente extender tu reino de amor en el corazón de la humanidad para tu gozo y felicidad. Te rogamos con la intención que se cumpla tu voluntad de ser conocido, amado y honrado por todos los hombres y que todas nuestras familias estén unidas en tu santa paz. Te lo pedimos especialmente por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, por intercesión de María Santísima y de todos los santos. Amén. Por las intenciones del Santo Padre y necesidades de la Iglesia. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Letanías a Dios Padre Padre de infinita majestad, ten piedad de nosotros. Padre de infinita potencia, ten piedad de nosotros. Padre de infinita bondad, ten piedad de nosotros. Padre de infinita ternura, ten piedad de nosotros. Padre abismo de amor, ten piedad de nosotros. Padre, potencia de gracia, ten piedad de nosotros Padre, esplendor de resurrección, ten piedad de nosotros Padre, luz de paz, ten piedad de nosotros Padre, regocijo de salvación, ten piedad de nosotros Padre, siempre más Padre, ten piedad de nosotros Padre de infinita misericordia, ten piedad de nosotros Padre de infinito esplendor, ten piedad de nosotros Padre, salvación de los desesperados, ten piedad de nosotros Padre, esperanza de los que rezan, ten piedad de nosotros Padre, tierno ante cualquier dolor, ten piedad de nosotros Padre, por los hijos más débiles, te lo imploramos Padre, por los hijos más desesperados, te lo imploramos Padre, por los hijos menos amados, te lo imploramos Padre, por los hijos que no te han conocido, te lo imploramos Padre, por los hijos más desolados, te lo imploramos Padre, por los hijos más abandonados, te lo imploramos Padre, por los hijos que luchan para que venga tu reino, te lo imploramos Padre, por los hijos, por cada hijo, por todos los hijos, te imploramos Danos paz y salvación en nombre de la sangre de tu hijo Jesús Y en nombre del sufrido corazón de nuestra mamá María Amén Oración de entrega a Dios Padre de Charles de Foucault Padre, me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras, sea lo que sea, te doy gracias Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas No deseo más Padre, te confío mi alma, te la doy con todo el amor de que soy capaz, porque te amo y necesito darme a ti Ponerme en tus manos, sin limitación, sin medida, con una confianza infinita, porque tú eres mi Padre. Amén En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén Amén